¿Qué pasa chavales? Soy Vulcanostrene y aquí estamos en otro vídeo de Call of Duty Modern Warfare 3 Y bueno, había subido ya anteriormente un vídeo de Call of Duty así que voy a subir otro Porque básicamente me apetece seguir subiendo este tipo de vídeos aunque no sea una serie específica Pero si vídeos a lo suelto pues me gusta la verdad Bueno, se ha tocado en un mapa de Interchange, que es un mapa bastante grande Y bastante amplio, la verdad que aquí con mi ACR puedo hacer bastantes cosas Coño, si mi precisión es buena, claro Antes me ha pillado, estaba jugando una partidilla y me ha pillado un lag bastante importante Así que espero que no me pille lag ahora Vamos a esa doble, bien, bueno, he hecho una solo Pero bueno, vamos, 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 ah, me ha matado Bueno, vamos a tirar el UAV para empezar está bien Bueno, un UAV de mierda tampoco es nada, pero bueno Ahí hay uno, así que vamos a matarlo Parece ser que no juega, pues está campeando, que es otra cosa Está campeando ahí, qué hijo de puta, eh Hay uno al fondo Bueno, al fondo no tanto Está viniendo por aquí Bueno, se va para la casa otra vez Se va para la casa, creo Está en la casa Vale, bien, otro UAV, eso va perfecto Como veis el UAV, pues a veces va bien, ¿no? Para saber la posición de los enemigos Pues vamos a tirar otro A ver dónde está Me cago en el chile, me van a matar Vale, bien Ahí tenemos otro Qué buena esa Predator Cuidado que aquí hay bastantes No, no me han hecho Vale, vale Lo bueno es que van con francotirador Y entonces, pues Como no hagan un quickscope Pues lo tienen bastante jodido Matarme corto de alcance Vale, perfecto Un helicóptero, qué bien Vale, bien, 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 bien Vale Ahí hay otro A ver si lo puedo matar Vale, bien, bien, bien Qué bien, qué bien Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a tirar Espero que no me venga nadie Que sí que me va a venir alguien Por lo que veo A ver Por aquí la casa siempre viene a uno Así que estoy como un poco Mierda, ya lo Qué cabrón Vale, he de pillar una arma No quiero pillarme un franco Porque hace mucho que no Juego con franco Había una época que tiraba con franco Pero Madre mía Me he tirado otro Predator Lástima que no lo he tirado Porque ahora no sé Ah, qué lástima Bueno, ha sido No sé cuánta racha hemos tirado Pero bueno Vamos a tirar primero Mierda ahí Como me veas Lo de carne y todo A ver Esto es un puente, ¿no? Creo que sí No sé No lo sé Era un puente, ¿ves? Si es que Vale, vamos a tirar El helicóptero de ataque Lástima que no podía haber tirado El otro Predator Porque se me han Sodapado los dos Pero bueno A ver Me han matado ¿Cuánto voy? Por cierto 12-3 Voy el primero de la partida Con una proporción de 4 Así que Nada, nada mal Ahí hay otro Vamos, muérete Perfecto Ahí hay otro ¿Por qué le está disparando a su equipo? No lo entiendo No lo entiendo Mira, creo que hay otro Me ha aparecido Me ha aparecido Creo Vale Ahí hay uno en el UAV Me marca Míralo Se ve la sombra Ahí está Uy, en serio no lo he matado Madre mía Vale, vamos a tirar El otro UAV Me falta una más Para Predator Y de momento Esta partida Me está saliendo Mejor de lo que esperaba Vale Ahí está el Predator Perfecto Era 30 bajas Si no recuerdo mal Me faltan 10 Uy, no, no, no Uy, qué lástima Bueno, vamos a tirar el No, me ve Me cago en la puta Me voy a ver Hay dos Así que Mira, y me han matado a mí Son Hijos de puta No me ha visto, creo O sí me ha visto No me ha visto No me ha visto Sí me ha visto Pues nada Me ha matado ahí Hijos de puta Bueno Me faltan 9 bajas Si no recuerdo mal Para ganar Así que Despabilarme un poquito Y no perder La racha que llevo Vale, bien Hay algunos por el lado Porque oigo disparos Míralos No los veo Ah, coño Estaba en el fondo No lo veía tú Se camuflaba bastante bien El cabrón Vamos a ver si lo podemos matar ahora Vale, ahora lo matamos Nos faltan 7 No he mirado cuánto me lleva el segundo La verdad A ver Hay uno por ahí No Vale, perfecto UAV Vamos a tirarlo Vale, tenemos uno atrás Madre mía Cambia en el host No me jodas En serio, tío No quiero que cambie en el host Bueno Vale Llevo 8 de ventaja Sobre el segundo Así que De momento Bastante bien Coño Que ahí la peña tú No lo veo, tío Sé que hay alguien Pero Madre mía Qué malos que son Por cierto Ahora el malo soy yo Bueno, voy a tirar el predator Me faltan 4 Le llevo bastante ventaja Aquí no sé si los mato Pero A este sí lo voy a matar Míralo Venga, para tu casa Y A ver si encuentro Me faltan 2 2 Y Gano Si no recuerdo mal Eran 30 A ver, a ver, a ver Mira, ahí hay uno Se me ha escapado Vale, bien Y falta uno más Que serás tú Serás tú Vale, pues quedamos primeros 38 Nada, nada mal Vamos a hacer otra partida Porque la verdad Que se ha quedado Bastante corto el vídeo De unos 6 minutos La verdad Bueno, no me ha costado mucho Eran bastante malillos La verdad Hay que decirlo Además ellos jugaban franco Y jugaban CR Pues Yo tenía bastante Más ventaja Pero bueno Vamos a hacer la segunda partida A ver si podemos quedar También Bien Y A ver Lockdown o mission Pues no sé qué decirte La verdad Voy a estar por mission Bueno Mission ya Lo visteis la semana La semana pasada El vídeo pasado Así que Vamos a darle Lockdown por vosotros Ahí vamos A ver Mi tasa es 0,8 Bastante Bastante baja La verdad Mi época la tenía 1,14 o así Así que 0,8 Es bastante Bastante mala Habría de estar Por encima del 1 Para Para estar positivo Creo recordar Vale A ver si Va a empezar la partida Va a ser en mission Por lo que veo Y A ver si tenemos Igual de suerte Falta un jugador Vamos Ahí está El octavo jugador Esperando Sigo esperando Buscando mejoros No seré yo Porque tengo una colección De mierda No sé qué prestigio estoy No me acuerdo La verdad A ver si Lo ponía por aquí Los prestigios Aquí tienda prestigio Prestigio 8 Estaba Creo Que eran 15 prestigios Si no recuerdo mal Es que No me acuerdo La verdad ya 15 o 20 No creo que eran 20 Así que Me faltan unos cuantos Vale Vamos a ver Haremos una partida más Yo creo que Que ya va a estar bien No os penséis Tampoco voy a subir O sea No voy a subir Call of Duty Muchas veces Lo voy a subir De tanto en tanto Pero no creo que se haga Algo Pues Muy repetitivo Aparte de que Si hago serie o algo Entonces sí Claro pero Si son vídeos así Randoms Pues Pues no Vale Aquí hay uno Me voy a agachar Bueno Ven Ven Sal 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 Venga uno por detrás Me voy a cagar en todo A ver No hay nadie Que raro Vale Muerto La verdad es que Tenía un poco nivel Menos este Que está No sé qué prestigios Creo que es el 4 O así A ver si sale Doop Tengo uno aquí ¿En serio? ¿Son de cojones? El 8 Bueno A ver Vamos Muérete La precisión La he de mejorar Bastante La verdad Estoy bastante Desentrenado Me están disparando Doop Muerto Y muerto Vale Vamos a tirar Wow Creo que ya estaba En funcionamiento La verdad Y ahí Oh no Un helicóptero No Porque Míralo Vale Predator No me mates Por favor No Bueno Vamos a disparar Al Al helicóptero Con el Predator Yo creo Va a ser lo mejor Porque si no El tío se va A hinchar Espero no fallar Vale Perfecto Es que si no El tío se va a hinchar De bajas Y Se dio una putada ¿No? Me hay uno A ver A ver A ver No han matado Vamos a ver Si lo pillo Por detrás Pues no Vale Vamos segundos A dos bajas Así que aún es Remontable Se han sacado Un AC-130 ¿Puede ser? ¿En serio En serio Se ha sacado Un AC-130 Hijo de puta O sea Te mato al helicóptero Y te sacas Una cosa mejor Y aún así No lleva mucha ventaja Sobre mí Lleva solo dos De ventaja Y me va a matar Pero vamos En nada No me mates Por favor Es que Los otros Estarán en las casas Y Nada Pues el tío Se va hinchando aquí Bueno Tampoco tanto ¿Eh? No ¿En serio Me has cuchillas Chacho En serio Vamos a ver Nada Hay uno Te he visto Tete Hay uno al fondo Pero se ha escapado Hay uno atrás Y unos cuantos Por aquí A ver si podemos Remontar la partida Cosa que sería Bastante épica Me cago en la puta Soy retrasado Porque doy la espalda Porque Porque soy tonto No lo veo No lo veo ¿Dónde estás Hijo puta? Me voy a vengar de ti Vale Bien ¿Hay otro? Ahí está Muerto Hay otro Mátalo Mátalo Bien Ah Qué rabia Ese ya era bastante imposible Matarlo ¿En serio Tío ¿Me dejas jugar O qué? Acabo de No Joder Es que cada vez que quiero Mirar cómo voy Buah Eso ya es bastante difícil La más siete Me lleva Vale Muerto A ver Por aquí Por aquí Muerto No Uy Qué buena esa Madre mía Qué chola he tenido ahí Por cierto Bastante suerte Hay quien me quiera Que he tenido suerte No Eso no me gusta Ni un pelo Me matan Pues me da a mí que voy a tener que quedar segundo Porque va Solo le faltan ocho para ganar Claro Si es que Así normal Tío Por la espalda campeando como un cerdo Mira estaba aquí Si campeamos hijo Pues Venga Que te jodan Tente Tete Que te jodan A ver Faltan siete Aún es remontable Tengo uno V Por cierto Que no me he fijado Ahora cuando se termine Pues lo voy a tirar Coño tío ¿Dónde está el tío ese? Mira Aquí hay gente Está Joder Vamos a darle aquí La trola No No se la ha comido No se la ha comido La trola Bastante Difícil Por no decir Imposible ¿Dónde coño está? Me marca aquí El de esto Vamos Esa precisión Tío Vale Aquí hay más gente Vale Y en la casa hay uno Bueno Aquí al lado Míralo Míralo Qué feo de puta No lo he visto Vale Vale Ah Estaba mirando esto Tú Vale Vamos a tirar Predator Estoy a cinco Como remonte esto Será bastante épico A ver si podemos Bueno no Vamos a tirar Predator aquí Y ya está No lo consigo Ese no Se me va Tengo otro UAV No paro con los UAV No No Qué rabia Tío Se ha sacado Un payflop O no sé qué No lo he matado No lo he matado ¿En serio tío? No Joder Es que Le aparezco ya Es una mierda esto Vale Que hay uno Pero es que no No lo consigo ver A ver si aquí Va He quedado segundo 21 20 Por eso bastante mal ahora Comparado con la otra partida Que había quedado 38 Ahora solo He quedado uno positivo Pero bueno Es la cuarta partida Creo que hago Después de 5 o 6 meses Así que Nada mal Y nada chicos Espero que os haya gustado Si queréis más vídeos de Call of Duty O otros juegos Por el estilo Pues me lo decís Y yo lo subo Así que nada chavales Un saludo Y hasta la próxima Adiós